Bien, vamos con nuestro corresponsal en el estado de Guerrero también, Pablo Maldonado, porque estamos esperando que imita su voto Mario Moreno Arcos, el candidato por el PRI. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, ya lo ha emitido el voto Mario Moreno, la verdad es que te decir, o se les debe informar compañeros, que realizó Mario Moreno su voto hace una hora aproximadamente, pero pasaron cosas curiosas, uno, pues, ante la afluencia de gente que hubo en el lugar, la señal celular definitivamente colapsó, se cayó, porque la casilla en donde le toca votar al candidato de la alianza PRI, PRD, Mario Moreno Arcos, es un lugar en el que mantienen ocho casillas aproximadamente, y pues hay una gran afluencia de personas en en el lugar. Además de que además de que la la gente que acudió a votar en ese lugar, pues, eh, acompañó al candidato. Afortunadamente no ha pasado mayores, te quiere decir que, este, hay mucha afluencia de gente, eh, hay mucha votación, pasó un un fenómeno interesante, que fue precisamente el que se instalaron tarde las casillas, porque en la capacitación que se dio a los funcionarios, se les dio la instrucción que hasta que estuviera completa la planilla de funcionarios propietarios, se podiesen abrir los paquetes electorales, esto ocasionó que las casillas se empezaran a instalar hasta las ocho, quince, ocho, veinte de la mañana, y hizo una acumulación de gente, y también si a esto le agregamos que la verdad la ciudadanía se está abocando a realizar, a emitir su voto, pues hay una gran afluencia de votantes en las casillas, por lo menos, las que están aquí en Chilpancingo. El candidato de la alianza PRI, PRD, Mario Moreno, aún está un poco atropellado por la existencia de gente, ya logró emitir su voto, y también el gobernador del estado de Transcillo lo hizo también por la mañana, y ahora hay que esperar en el transcurso del día, pues cómo se desarrollan estas elecciones, hasta el momento está en lo blanco, y no se reportan incidentes en esta jornada electoral aquí en Guerrero. Bueno, por lo menos, muchísimas gracias, Pablo, por toda la información desde el estado de Guerrero. Buenas tardes, Pablo. Siempre en los carriers de productos, por lo menos, aquí podemos seguir